sí hola mis bellezas bienvenidos una vez más a mi canal en el día de hoy yo les tengo algo por ahí cuando ya me imagino que en el título del vídeo ustedes pudieron verlo hoy yo quiero hacer una comparación de dos cepillos secadores porque esto prometen que nos va a ayudar a mejorar nuestra forma de secado de cuidarnos el pelo de que sea más rápido y yo no quiero ser excepción hoy yo quiero probar a ver cuál de los dos es mejor y si realmente para mí es funcional tener uno de estos así que el primero yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado lo quizás ya lo han comprado o tienen pensado en hacerlo y es este desde sacarlo por acá este cepillo este es original de la marca reblón ahí lo pueden ver este viene un colorcito así azulito muy bonito este de verdad me gustó mucho el color veo que la mayoría la mayoría de las personas tienen es el rosado y compré este otro que es el one step hair dryer estilo estilo estilers porque no soy la mejor en el inglés pero este sí vino en color rosado miren acá entonces ya si tú quieres ver la comparación me pensar cuando lo use y ver cuál qué diferencias tiene este cepillo versus este original de reblón que aquí hay que vamos a empezar y bueno vamos a verlo así ya lo más rapidito que podamos vamos a hacer comparaciones antes de usarlo y de este simple vista vamos a ver en cuanto a tamaño vamos a ponerlo así en cuanto a tamaño es muy similar toda esta parte acá si yo lo pongo así déjenme decirle que tiene el mismo tamaño pero vamos a ver ahora la diferencia que tienen algunos por ejemplo esta parte de acá este es más largo así que es lo primero que puedo decir es del mismo largo el cepillo pero acá este es más alto y creo que sería también un poquito más fácil para utilizar mirando ahora acá donde está la parte aquí del cepillo pero yo estoy haciendo un sí como la comparación un poquito más de cerca y yo lo veo señores y yo lo veo señores idéntico idéntico díganme ustedes ahí como ustedes lo ven creo que son exactamente iguales este ya se ha utilizado yo no lo he utilizado pero si ya una prima lo utilizó ahora bien bajando un poquito más que de este lado aquí se ve una raya negra y de este lado pues es completamente negro y en la parte de abajo este es negro y este es rosa pero me he fijado que tienen la misma velocidades por ejemplo en este no se ve no dice la velocidad pero si cuando lo movemos se ve la variedad que tienen y este por igual aquí si lo tiene quizás no se hace porque es reciente muy nuevo se halle alto medio lo es bajo y aquí está el apagado ahí lo pueden ver veo por acá que tiene como una partecita yo imagino que por aquí es que ala el aire para poderlo sacar por acá miren la forma que tiene tiene como por de por debajo y también por por aquí por alrededor tiene como esos huequitos para la entrada del aire y de este lado sin embargo no lo tiene por acá solamente lo tiene por la parte de abajo así que me imagino que éste debe de tirar un poquito más de aire o más potencia de la parte de abajo yo veo que este gira súper chulo porque esto ayuda para que la parte de acá no se nos enrede tanto pero de este vamos a ver miren este no gira así que esto es algo que no tiene a favor comparado con el reblon y si le puedo decir que este me costó sumamente barato en cuanto a precio creo que fueron algunos 700 pesos dominicanos entonces en cuanto a la conexión de la parte de abajo este mire vienen así muy simple y este otro tiene esto que me imagino que es para proteger para la entrada de la energía yo tengo un blower que compré también allá en eeuu y también viene así o sea que esto como vino de acá o de china supongo que viene así normal entonces ahora sí vamos ya con el cabello yo lo que hice que me acabo ya de dividir el pelo hacia atrás así está ya está bastante seco no sé si mojarme un poquito pero ya he visto personas que lo han utilizado y dicen que no puede estar el cabello muy muy mojado para que no se mantrate el cabello así que lo que me puse fue esto que excusen que mi hijo me acaba de quitarle la capita a esto pero este es para proteger para el calor no estoy promocionado ni nada pero este me resulta mucho y más cuando voy a probar algo nuevo yo quiero que mi cabello no se maltrate vamos ahora sí a empezar y entonces vamos a iniciar con este voy a hacer de este lado el lado derecho va a ser con la marca revlon y el lado izquierdo va a ser con la marca china en cuanto a las velocidades vamos a escucharlo y ustedes van a comparar a ver qué les pareció ahí sí está caliente bastante caliente pero como suavecito calmado ok entonces ahí vieron las tres velocidades el primero yo creo que es para el secado así como al aire libre o sea el secado como frío y ya los temas y ya es con calor de una vez yo voy a iniciar con el más caliente porque yo necesito avanzar por ahora primera impresión está súper súper bien me puse un poquito más para cabrón sentía que estaba muy lejos de ustedes y creo que le hace sombra pero de vez aquí pueden ver un poquito cómo está quedando para mí está súper bien y muy rápido que lo hice creo que me ha tardado un poquito más porque es como estoy grabando ustedes estoy tratando un poquito más pero para mí está súper bien voy a continuar y cuando vaya un poquito ya más avanzada quizás en la parte de delante les vuelvo a mostrar por ahora les cuento que me he secado muy rápido bota mucho mucho caliente y miren bueno no sé si lo puedan ver pero está muy muy brilloso miren ahora voy entonces a este lado voy a iniciar a utilizar este ahí dice low si se siente un poquito caliente no mucho ahí bajó bastante pero está caliente ya sí ya sí vamos a iniciar entonces por acá ok algo que sí le quiero decir por ahora que me he dado cuenta es que esta parte de aquí se calienta se está calentando mucho 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 a diferencia de este realmente yo utilicé todo este lado que me dice que ya y no sentí para nada esto caliente y ya éste sí está muy muy caliente o sea que este va perdiendo por ahora por lo menos con eso pero en cuanto al secado me seco muy bien miren cómo está acá voy a ir subiendo para que vean miren cómo está está ya bastante enredado porque como les decía no tiene aquí para girar miren como como está o sea que esta es una segunda desventaja del cepillo y ahora sí vamos a hacer la parte frontal para que pues puedan verlo como mucho mejor y vamos ahora con este lado y bueno mis chicas ahora sí creo que puedo vamos a ver vamos a ver miren cómo se ve les cuento que tengo mi cabello muy mal tratado tengo que recortarme las puntas pero creo que quedó lacio quedó brilloso quedó seco me gustó y de este lado voy a ver ahora si le puedo mostrar cómo se ve también quedó bien brilloso también quedó seco lacio creo que me faltó como poder un poquito más de calor aquí en el centro no sé si ya tú tienes una y me puedes decir si para esta parte de aquí usted utiliza amplia para bajarlo un poquito más o puede pasar un poquito como más pegadito pero si le puedo mostrar desde aquí creo que de este lado se ve un poquito más alto para la persona que le gusta el volumen está bien pero me gusta así creo que con este de reblo si conseguí bajar bastante la parte de la raíz y de este pues como que le faltó un poquito quisiera como probar a ver si fue que le faltó yo darle un poquito más o si realmente así es que queda voy y vuelvo un segundo bueno yo realmente ya aquí me pasé un poquito más veo que si bajó mucho bastante y pues aquí en dominicana siempre terminamos luego de arreglarnos el cabello nos ponemos unas gotitas de brillo en esta ocasión voy a estar utilizando esta pero no realmente tengo mucha preferencia así por uno en específico el cabello grasoso como desde acá y mientras le digo que yo tengo cuenta de instagram y cuenta de tiktok se lo voy a dar por ahí síganme porque yo subo contenido diferente a lo que ven por acá y les quiero recordar que ustedes me ayudan bastante cuando ustedes se suscriben aquí al canal somos un poquito todavía pero si ustedes se suscriben comparten el vídeo comentan eso hace que youtube vea que es un buen vídeo que tiene buen contenido que tiene buena audiencia y entonces va a seguir recomendando vamos a poder seguir creciendo así que por favor si tú eres nuevo por aquí ya sabes que te pido que te suscribas ahí al canal y que actives de la campanita porque así cada vez que yo subo un nuevo vídeo youtube le va a decir que hay nuevo por ahí hay un vídeo nuevo por aquí y entonces ya ustedes van a poderlo yo tengo otros tipos de vídeos sobre el cabello si te interesa te lo voy a dejar por acá otro vas a trabajo en el en la cajita de información y ahora sí ya volviendo al tema sobre esta reseña si tú tienes el dinero para comprar esta marca del reblanc es mucho más recomendable yo creo que al final los dos hacen como su cometido secan el pelo creo que vale la pena ambos pero si tú puedes comprar este te lo recomiendo primero por la facilidad que tiene esto bastante bastante bueno que lamentablemente el otro no no tiene esa facilidad y esto acá señores no se calienta para nada comprado con el otro que no sé si se lo dije al inicio este pesa más que el otro pero siento que vale la pena más este en cuanto al otro si tú no tienes dinero para comprar el reblanc déjeme decirle que yo estoy cerca de los dos lados miren cómo se ve desde aquí yo creo que ustedes no pueden notar ningún tipo de diferencia porque se secó que era lo que se quería este me gusta porque no pesa mucho necesita algo rápido es algo fácil de utilizar eso está muy muy bien está excelente si tú eres de las personas que se ondulan el pelo luego de pasarse ya este aparatito puede entonces pasarse la plancha si es que se ondulan el pelo con plancha o utilizar una rizadora creo que funciona bastante porque ya como que termina de acoplar el pelo es una muy buena herramienta recomiendo más utilizar eso que estar utilizando un cepillo aparte y el blower porque cansa menos así que si te gustó este vídeo recuerda dejarme tu like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo bye